Hemos llamado a reunión a diferentes instituciones que realmente han colaborado con nosotros para que incentivar en realidad las mingas domiciliarias o también automingas como le estaban denominando y hacer un llamado a cierto barrio, por ejemplo, toda una semana previa al barrio San Isidro, vamos a poner un ejemplo, con perifoneo, con promoción, con visitas aisladas y que el día lunes, siguiente a toda esa semana en la que estuvimos promocionando y solicitando la limpieza individual de cada domicilio, camiones tanto de la gobernación, de la municipalidad, de la entidad binacional pasarían a recoger. Hay que entender que en el contexto de la pandemia no podemos aglomerarnos y reunir la cantidad de personas que anteriormente reuníamos, que a veces superaban las 300 personas para hacer las mingas en los diferentes barrios. O sea, hay que buscar estrategias y también empoderar un poco a la ciudadanía porque el criadero de mi vecino no es el problema de mi vecino. El criadero de mi vecino es problema de todo el barrio porque a partir de ahí miles de mosquitos se pueden generar y, bueno, obviamente contagiar y enfermar a todo el barrio. Entonces, conformar y organizar a las comisiones vecinales que hagan un trabajo en conjunto y que puedan eliminar los criaderos de cada domicilio. Entonces, tener una ciudad, un barrio totalmente limpio y libre de todas las enfermedades que son transmitidas por el mosquito.